Hola, soy Javier Calvo Pérez Badiola, guardián de la cultura LIDERMAN. Creo que las empresas de seguridad debemos dejar de pensar como empresas de seguridad. Debemos empezar a pensar como empresas de servicios, empresas de gestión de personas. Debemos tener una cultura enfocada en el ser humano, que somos lo que nuestra gente quiere que seamos. ¡Gracias! ¡Gracias!